Aplicaciones, redes, herramientas y seguridad cibernética. Lo último en tecnología con nuestro experto Alex Santa Cruz. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día, como siempre. Un placer estar contigo en tu auditorio. ¿Qué nos vas a compartir esta mañana? Esta mañana empezaremos platicándoles que Trips ya tiene versión de escritorio. Y esto así lo confirma Meta, la dueña de Trips, que está buscando competir con X ante Twitter. Lo curioso, Juan Carlos, es que el dominio actualmente de Trips en escritorio, en la versión web, no es .com, porque ya había otra empresa que lo utilizaba y que actualmente se está viendo favorecida por esta situación. Actualmente, si tú quieres acceder a Trips desde una versión web, tienes que escribir trips.net. es el dominio, el punto dominio que se va a utilizar actualmente para acceder desde la versión web. Y aunque pudiera ser un poco confuso de inicio, pues eso es lo que no le quedó de otra meta utilizar, porque como decía, ya hay otra aplicación actualmente que cuenta con este nombre y este dominio que se está viendo favorecida. De momento, eso sí, Juan Carlos, la aplicación en escritorio solo te permite ver publicaciones específicas o visitar perfiles, ya que si quisieras interactuar o publicar algo en la plataforma, la página web te envía un código QR para que descargues la aplicación móvil. Meta quiere hacer de todo para incentivar que los usuarios utilicen la plataforma después de perder 80% de sus usuarios activos. Imagínense, y para que se den una idea, todo lo que ha ocurrido en Trips desde su lanzamiento hace unos pocos meses, que en Twitter, para llegar a los 100 millones de usuarios, es decir, 100 millones de registros, de cuentas que existieron en Twitter, tardó alrededor de 5 años y medio en poder obtener esos 100 millones de usuarios. Facebook tardó 4 años y medio, Instagram 2 años y medio, TikTok, que pues fue una revolución por allá en pandemia, tardó alrededor de 9 meses en llegar a los 100 millones de usuarios, pues Trips tardó nada más y nada menos que 5 días en lograr los 100 millones de usuarios. Sin embargo, pues la plataforma no dio el ancho en ese momento y a la fecha pues ya se ve que tiene una reducción del 80% de sus usuarios activos, que más o menos quedarían en 10 millones de usuarios activos al mes, lo que se está viendo en esta plataforma, y se dice que son alrededor de 3 minutos lo que les están dedicando estos usuarios activos al día, Juan Carlos. La verdad es que sí es un poquito lamentable que una plataforma que se veía como gran impulsora de lo que vendría a ser el antiguo Twitter, ya que Ex pues está yendo, está siendo muy divergente y se está buscando algo muy distinto a lo que era Twitter, se esperaba que Trips pues de alguna manera pues fuera la competencia del antiguo Twitter y que ahora sí viniera a revolucionar y que todos los usuarios se fueran para allá, sí es un poquito lamentable que esté perdiendo usuarios y que hasta la fecha no se estén renovando rápidamente para pues mantenerlos activos. Eso sí, mucho ojo, Juan Carlos, porque aquellas personas que quieren eliminar Trips, que quieran pues ya no tener su cuenta ahí, pues tienen que tener cuidado porque no se puede eliminar ya que están ligadas, bueno, no se puede eliminar sin eliminar su cuenta de Instagram, ya que ambas cuentas están ligadas. Eso sí, si quisieran desactivarla lo pueden hacer, tendrían que entrar a la configuración de Trips y ahí pueden desactivar la cuenta, seguiría existiendo, pero por lo pronto pues no estaría al público, Juan Carlos. Entonces esto es lo que pueden estar al pendiente, si ya no quieren aparecer en Trips, la pueden desactivar y pues seguir, vamos a estar aquí con las expresiones de ver qué más van agregando a esta función de escritorio, que sin duda faltaba porque pues nada más estaba la versión móvil, Juan Carlos. Sí, hablando de Twitter o de X o de X, ¿qué tan cierto es esto de que ya no vas a poder bloquear a usuarios? Fíjate que este tema es un tanto controversial, John Musk está incentivando, por ahí lanza esos Twitter, esos ahora posts, ya no son, ya son tweets, lanza posts que están mencionando que van a eliminar la función de bloquear personas, porque él dice que no es necesario, que si de alguna manera nosotros no queremos saber de alguien, las podemos silenciar, pero obviamente esto incentiva a aquellos acosadores o personas malintencionadas, pues a seguir molestando a la gente, que el bloquear personas o usuarios o trolls o bots, pues sí es muy favorable, sobre todo en esta red social. Pues a la fecha nada más son publicaciones, no es algo que ya se haya confirmado que se vaya a realizar o que ya esté en funcionamiento, sobre todo porque se dice que las tiendas de aplicaciones, la Apple Store o la Play Store de Android, pues prohíben este tipo de funcionamiento, es decir, para poder estar dentro, como una red social, dentro de estas tiendas de aplicaciones, necesitas tener la función de bloqueo, y si alguien, bueno, en este caso X, quita esta función de bloqueo, pues no estaría formando parte de estos reglamentos y estaría bloqueada automáticamente las tiendas. Sin embargo, Elon Musk siempre se sale con la suya, entonces hay que esperar, darle seguimiento, a ver si negocia con estas tiendas de aplicaciones y ver qué más pasa, Juan Carlos. ¿Qué más? ¿Qué más nos vas a compartir, Alex? Nuevo PlayStation Portal, ya es oficial, PlayStation lanzó su nueva consola portátil llamada PlayStation Portal y estará disponible a finales de este año. Eso sí, hay que poner atención, ya que la consola portátil a simple vista se parece a la Nintendo Switch, pero contrario a esta, no funciona por sí sola. Ojo, resulta que si quieres una PlayStation Portal, también debes tener una PlayStation 5 para que funcione, ya que Portal se conecta vía internet a la PlayStation 5 para que el juego aparezca vía streaming en la consola portátil, es decir, PlayStation Portal no tiene capacidad de cómputo por sí misma y solo sería una pantalla portátil con control integrado para usar con la PlayStation 5. Es una estrategia muy rara por parte de Sony, habrá que ver cómo salen ventas, que se espera que a finales de año ya esté disponible, por lo pronto el costo va a ser de 200 dólares para esta consola portátil y aparte tendrías que tener la consola PlayStation 5 que está alrededor de 500 dólares, Juan Carlos. Sí, muy interesante. Por último, rumores del iPhone 15. Si tienen pensado ahorita cambiar su iPhone o comprarse uno, les recomiendo esperar. Septiembre es el mes cuando anuncian los nuevos iPhones, en este caso todas las versiones del iPhone 15, ya estamos a nada de entrar a septiembre, aún no hay fecha confirmada específica del evento de Apple, pero normalmente es en septiembre, y pues ya hay rumores al respecto. Resulta que va a haber una producción reducida, al menos según los rumores, ya que esperan que de inicio haya menos ventas de estos iPhones. Se dice que va a tener mucha mayor calidad en las cámaras y que incluso va a ser tal el cambio que podrían lanzar una nueva versión de iPhone 15 Ultra, esto sí, muchísimo más caro, con precio más elevado, porque además tendrán USB-C, que ya van a cambiar el cable Lightning a la USB-C. En este caso, Juan Carlos, a pesar de que no tenemos el lanzamiento, la fecha y que pudiera haber costos elevados, la recomendación es esperar, porque siempre las versiones anteriores, pues bajan sus costos también. Sí. Alex, Santa Cruz, ¿cómo te sigamos en redes? Con mucho gusto, me pueden encontrar vía Instagram, TikTok, como alexandiobaja91, y en mi página web alexantacruz.com. Gracias, Alex, como siempre. Reporte 100.